Seguimos en la nave Uncuyo, en la fiesta regional del Bermud, y lo tenemos con nosotros a Moco. Víctor se llama, pero le dicen Moco, así que le vamos a decir Moco porque ya somos amigos. Y Moco está encargado de toda la barra esta que se ve acá atrás nuestro, donde están haciendo el Bermud, y le vamos a preguntar más. ¿Qué tal el Bermud? El Bermud para mí es como la nueva ola de la gastronomía, así como fue en su momento el café especialidad, la cerveza artesanal y quizá un montón de productos más, los vinos ahora con poca intervención. ¿Y cómo se puede combinar el Bermud? ¿Es Bermud con soda como lo tomaban nuestros viejos o se puede agregar algo más? ¿Se ha ido evolucionando? Yo creo que ha ido evolucionando. En principio, te puedo decir que si tenés una botella de Bermud, metela en la heladera, tomalo bien fresquito, en un vaso con muchos hielos, y te lo podés tomar solo, te lo podés tomar con soda, te lo podés tomar con tónica, te lo podés tomar con sidra, te lo podés tomar con espumante. ¿Y con quién lo puedo combinar? ¿Papas, tapas, qué hago? Para mí, si está en tu casa, una picadita de lo que quieras. Fiambres o vegetarianos, lo que más te guste, con variedad de pancitos, las aceitunas, que acá somos productoras de aceitunas, no pueden faltar. Así que nada, ¿qué más te puedo decir? Con lo que quieras. Viene muy bien en esta época. Bueno, hoy hace mucho calor. ¡No puedo hacer tanto calor! Pero bueno, en el verano se toma mucho más. ¿Qué es lo que más te pide la gente? Bueno, sin duda es que lo que más vendemos es Bermud, después también vendemos muchos aperitivos con burbujas, como, no sé, los Spritz o Gin Tonic, que también sale muchísimo. Así que la gente anda mucho con la onda de la cosa fresca, y quizá no tan alcohólico, pero que me refresque y que también pueda acompañar la comida, que me parece que está muy buena. Yo que no lo he tomado nunca, ¿cuál me recomendás que hoy pruebe? Oh, es muy difícil, porque hay muchísimas, pero yo te podría recomendar. El que más me gusta a mí se llama Con esta boca en este mundo, que tiene una base de cavernés frank y endulzado con azúcar mascavo, el rosso, que la verdad que tiene mucha personalidad y me gusta bastante también tomarlo solo, cosa que no es muy particular para mí. Así que te recomiendo ese, para mí es bastante rico. Los otros también son muy ricos, pero bueno. ¿Y hay alguno que sea así como muy fuerte? O sea, que pegue más tal vez. No, yo creo que no, porque en su mayoría son como a base de vino, si bien es como bastante engañoso el vermouth, porque es refrescante, quizá el segundo o tercero te vas dando cuenta, pero yo creo que eso, que va por la onda refrescante. Andan en los 15, 17 grados, así que si vamos mechando con un vasito de agua, creo que se lleva muy bien.